Hoy la informalidad en el transporte está haciendo de las suyas porque no hay sanciones reales sino normas generales de los códigos civiles y comercio, afirmó el senador Iván Darío Agudelo, quien ratificó la intención de establecer el régimen sancionatorio del sector transporte en un evento realizado en el Congreso de la República con todos los participantes del sector. Deseo siempre de proteger al usuario, pero también de que el empresario se sienta reconocido para que ellos mismos sean los defensores de este régimen sancionatorio. Tenemos grandes retos que se convierten en grandes oportunidades, seguiremos recorriendo el país y escuchando a los diferentes actores. Pese a que la aceptación del gremio es unánime en favor de la nueva ley del transporte, los intervinientes realizaron sus aportes y pidieron la inclusión de todo el territorio nacional para meter en cintura a motociclista y vehículos que no cuentan con ninguna medida de seguridad. Que los conductores de taxi, que tengan el taxímetro adulterado, que tengan un mal comportamiento en la vía, que a plenas ocho de la mañana estén preguntando para dónde van, yo no le estoy diciendo a la una de la mañana vaya recoja tres bandidos y llévelos a un sitio peligroso de la ciudad, como ha sucedido, que nos han asesinado a varios compañeros, no le estoy diciendo a esa hora, llévelos por obligación, pero a plenas horas del día, donde el usuario necesita el servicio, ese conductor, por mal comportamiento en la vía, por el taxímetro adulterado, por todo este tipo de cosas, le vamos a hacer quitar la licencia de conducir de servicio público. Muy importante la labor que cumplen Guardacostas y la Infantería de Marina en el control operativo de la actividad de transporte en lo fruvial y en lo costero. Específicamente en los alcances de muchos de los conceptos que en la apreciación de nosotros han quedado demasiado genéricos, que son un riesgo para la interpretación, que ha sido el mayor problema que siempre tenemos en todo este tema de la inspección, del control y de la vigilancia. El gobierno nacional y las autoridades departamentales avalaron la iniciativa con algunos reparos por las diferencias regionales. Es prioritario que se tenga claridad en cuanto a cómo son las funciones de cada una de las autoridades en el país. Porque como este proyecto tiene mucha prevalencia es la superintendencia de puerto y transporte, pero sabemos que somos un país de regiones, donde el transporte está también regionalizado. Entonces, si la subcompetencia toda la va a tener la superintendencia de puerto y transporte, entonces en las regiones, ¿cómo vamos a hacer para controlar? Va a ser imposible que la superintendencia solamente esté en Bogotá. En cambio, las demás autoridades estamos en el territorio. Actualmente hay un régimen, pero las necesidades ya del sector, las realidades que estamos viviendo y los instrumentos con los que cuenta la superintendencia de transporte requieren una modificación, sobre todo para fortalecerla y para garantizar que todos los que participen en el mercado, quienes son legales, quienes son formales, puedan hacerlo de manera que se desarrollen de la óptima manera posible y no con las dificultades que están encontrando hoy por hoy. Yo creo que este ejercicio es muy enriquecedor porque el aporte de todos los que participan en los gremios de transporte es importante para que esa ley 225 tenga muy buenas bases y cuando se sancione, pues la gente se sienta incluida. Finalmente, el senador Iván Darío Agudelo anunció foros informativos en todo el territorio nacional para la elaboración del régimen sancionatorio en el transporte.